¿Qué onda la gente de YouTube? ¿Cómo andan? Espero que estén muy, pero muy bien. Al igual que yo, porque ganó la Argentina, ganó el campeón del mundo y se metió en una nueva final, la tercera de manera consecutiva en torneos de este estilo, la cuarta, si quieren contar, la finalísima. La verdad que uno si se pone a analizar, podemos decir que estamos ante el mejor partido de la selección en lo que va de esta Copa América, porque supo entender los momentos del partido, cuándo tenía que atacar, cuándo presionar de tal manera, cuándo resguardarse un poco más, entendió cuándo le tocaba cerrar las líneas. Creo que fue un partido sobre todo inteligente por parte del equipo de Lionel Scaloni que tuvo el mejor desenlace también en cuanto a los rendimientos individuales. supo corregir lo que se había equivocado en el duelo ante Ecuador, metió bien los cambios a diferencia del último partido, y también con actuaciones individuales como puedo llegar a marcar, la del mejor hombre del partido, como fue Rodrigo de Pol, la gran figura que tuvo este equipo en el duelo de esta noche, asistiendo en el gol de Julián Álvarez, siendo, tal como marca Sopodo, el motor del equipo, un socio importante para los defensores y para los delanteros, y también para sus propios compañeros en la mitad de la cancha, realmente se recibió de figura del partido, y para mí hasta ahora el mejor futbolista que ha tenido la Argentina en lo que va de esta Copa América, quizás, de la mano del Cuti Romero y de Emiliano Martínez, como las tres principales figuras que ha tenido el conjunto de Lionel Scaloni. Partidos también, para destacar, de los laterales, de Gonzalo Montiel, después de un muy flojo partido de Nahuel Molina ante Ecuador, y de Nicolás Tagliafico. La verdad que ninguno de los dos fueron gambeteados en ningún momento, mientras estuvieron dentro del terreno de juego, después entiendo que para cuidarlo, porque si Nicolás Tagliafico era amonestado, se iba a perder el duelo ante Uruguay o Colombia, en lo que será la final de la Copa América el próximo domingo 14 de este mes. Lo saca, lo mantiene a Lisandro Martínez en cancha, pero en la posición del lateral por la izquierda, y le da el ingreso a Nicolás Otamendi para ocupar el lugar izquierdo de la saga central. Realmente los laterales, partido excepcional. Por parte de Montiel, me sentí en un momento que estaba volviendo a ver la final de la Copa América pasada ante Brasil. Realmente lo de Montiel fue sensacional. No lo gambetearon, dio seguridad, y si uno mira lo que fue el partido número uno de esta Copa América, justamente también ante Canadá, el más peligroso había sido Alfonso Davies, un jugador que pisaba el área, que en los duelos mano a mano con Ángel Di María, quizá había estado muy parejo, pero con una repartija quizá un poquito más para el lado del canadiense, para el hombre del Bayern Múnich. Y también llegando, desbordando, tirando centros, probando el arco. Esta vez no sucedió. Realmente Montiel lo inhabilitó. Por momentos no pasó al ataque tampoco porque no se sentía cómodo. Quizá la llegada más peligrosa de Alfonso Davies fue, vaya uno a saber cómo, apareciendo por la banda derecha, por el otro lado, del ataque canadiense justamente, no por la banda de Nico Tagliafico, que termina enganchando para el medio, intenta un remate que termina pegando en las piernas de Enzo Fernández, y sale un intento de contra de la Argentina, donde después Julián Álvarez prueba un remate de larga distancia, atrás de mitad de cancha, porque estaba el arquero Maxime Crepó adelantado. Pero bueno, no tuvo más peligro que eso. Realmente el partido de la Argentina fue muy bueno, volviendo a lo que hablaba en el inicio de este video. Con algunas altas y bajas, realmente la defensa argentina se mantuvo firme otra vez, con algún que otro error de posición, por momentos en el arranque quedando mal parada en algunas situaciones, con Schaffelburg como el hombre quizá más protagónico en el ataque de Canadá, con un Jonathan David realmente desaparecido, y con los otros dos, con Lairi y con Laring, que tampoco generaron demasiado peligro, Canadá no pateó al arco, tuvo una Emiliano Martínez en el segundo tiempo, que le pega en la pierna y se la queda ya con el partido 2 a 0, minuto 85, 86, realmente ya con el encuentro prácticamente cerrado, y no recuerdo en el primer tiempo alguna intervención realmente determinante del arquero de la selección argentina, que por lo menos una por partido tiene, intento hacer memoria, pero no recuerdo. Con un buen partido de Julián Álvarez, con la presión, intentando aparecer como protagonista en el ataque, con ese trabajo sucio que suele hacer, y volviendo a convertir otra vez ante Canadá, al igual que en el primer partido de esta copa, pero siento que todavía la Argentina está en deuda en cuanto a la finalización de la jugada. Si algo hay que reprocharle, por así decir, a este equipo, es que le cuesta mucho terminar las situaciones que crea. Bueno, sí que si uno analiza del Mundial para acá, da la sensación de que Argentina patea cada vez menos al arco. Cada uno tendrá su análisis si eso es bueno o malo. Para mí tiene sus dos cuotas. Tiene su parte negativa, porque le cuesta por momentos concretar ese último pase previo al remate al arco. Y por otra, porque a veces domina el encuentro desde otra parte, desde la tenencia a la pelota, la circulación de la misma, el juego de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, la posesión dentro de la mitad de la cancha, y la búsqueda de los espacios a través de la basculación de la pelota. Tratando de que, al provocar el movimiento de las líneas del equipo rival, se terminen abriendo espacios por diferencias de velocidad. En el traslado de los futbolistas de un sector al otro del campo de juego, tener la posibilidad de con futbolista a buen pie, como es el caso de McAllister, del propio De Paul, de Enzo Fernández, ni hablar de Messi, de Di María cuando está en cancha, de romper líneas y que terminen apareciendo los delanteros mucho más cerca del área rival. Por eso digo que tiene su doble parte, tanto positiva como negativa. Pero sí que en esto de patear cada vez más al arco, también aparece una situación donde a la Argentina, sacando hoy, hoy no fue el caso, le empieza a costar marcar el primer gol. Una vez que rompe el cero, la propia desorganización del rival lo habilita a encontrarse más fácil con el segundo. Y quizás a estirar los resultados, como lo ha hecho en los encuentros amistosos ante rivales realmente menores, como fueron en esta previa a la Copa América, en la previa al Mundial, y todo lo que ha sido este tramo de los últimos tres años de la selección, realmente enfrentando a rivales de muy baja jerarquía. Pero sí, hay cuestiones todavía a mejorar. Reitero, para mí fue el mejor partido de la selección argentina en lo que va de la Copa América. Después de lo que fue para mí uno de los peores partidos del ciclo Scaloni, como fue el del otro día ante Ecuador. Ecuador creo que pelea cabeza a cabeza desde lo que es post-mundial o si quieren contar post-Copa América para incluir el Mundial, para no sacar tantos partidos, creo que junto con el de Uruguay por eliminatoria fue el peor el de Ecuador del otro día. Así que el haber cambiado el chip de un partido a otro, cambiar la cara de una manera quizás abrupta, porque reitero y luego lo mismo, del peor partido, esto es de criterio personal, al mejor en lo que va de la Copa América, habla de que obviamente el cuerpo técnico había quedado muy disconforme con lo que había sido el rendimiento de Ecuador, había quedado muy molesto con el empate sobre la hora y la obligación de ir a definir el partido desde los 12 pasos y obviamente con algunos rendimientos individuales, por eso la cantidad de modificaciones que pensó, realmente no fueron tantas, pero sí que cambiaron significativamente, sobre todo la del lateral derecho, para mí fue la más notoria, el ingreso de Gonzalo Montiel para anular completamente a un Alfonso Davis que había sido lo más peligroso en el encuentro anterior, dos equipos que se conocían y eso hace que tanto Canadá quizás le pierda el miedo a la Argentina, decir bueno, tengo que jugar de esta manera, yo pensé que iba a arriesgar un poco más Canadá en ese sentido, le duró poco el arriesgar, el ir tan frontal de la mano de, como marcaba en un inicio de Schaffelsburg y después hay que entender que ahora se viene el partido más complicado, sea Colombia o sea Uruguay, se vendrá realmente el partido más difícil de esta copa porque el cuadro te termina beneficiando, porque te toca una fase de grupos realmente accesible con dos equipos que no están para competir como es el caso de Chile y Perú y un equipo demasiado físico como es Canadá, un Ecuador que fue el que más difícil puso la situación, pero para mí no era el más complicado del cuadro, yo creo que Argentina se evitó un verdadero problema que podría haber llegar, podría haber sido, perdón, el duelo ante Venezuela, creo que era quizá del cuadro el rival más completo desde el desarrollo futbolístico, desde la idea, desde la forma de juego, desde las intenciones colectivas que tiene el conjunto de Batista con algún déficit importante en la zona defensiva y con menos jerarquía individual que quizá el caso de Ecuador, los dirigidos por Félix Sánchez Vaz me da la sensación o los que dirigía porque ya no es más el técnico de Ecuador que tenían más nombres desde lo individual, pero Venezuela me daba la sensación de que era un plus o un pie por encima desde la parte colectiva. Ahora tenés a un Uruguay que supo y se ganó ser el principal candidato junto a la Argentina de esta Copa América y tenés a Colombia que hace más de dos años que no pierde, tenés a Colombia que viene de golear con categoría a Panamá, tenés a un Uruguay que viene de dejar afuera en los penales a Brasil, así que el partido de Uruguay y de Colombia va a dejar un rival realmente que va a ser seguro el más complicado para la Argentina en esta Copa América. Cada uno podrá tener su opinión si prefieren a Uruguay, si prefieren a Colombia, yo creo que desde la prueba ya a Uruguay lo enfrentaste hace no mucho, ya tenés el antecedente que realmente fue hace poco y tenés a un Colombia que hace mucho no juega a la Argentina y en este proceso de tanto tiempo sin perder viene cada día mejor. Así todo en el mano a mano yo creo que Uruguay es un poco más que Colombia. Esto no significa que yo prefiera Colombia por encima de Uruguay. Realmente en las finales sí tenés que jugar normalmente ante el mejor. Es muy poco probable que un equipo llegue por casualidad a una final y que no sea realmente el mejor que podía llegar a tocarte. Así que tanto Uruguay como Colombia el que toque será realmente muy complicado y será una prueba de oro también para la Argentina para sacar la la mística que viene mostrando este equipo para sacar esa jerarquía que tiene y le sobra al equipo de Lionel Scaloni y para prepararse para un rival que querrá ser protagonista querrá levantar un título también y obviamente como todos los seleccionados querrán ganarle al equipo campeón de América y del mundo. Así que ya Argentina viene con ese chip extra de saber que el que está enfrente te quiere ganar no solo porque sos Argentina sino que sos el campeón de todo lo que puede ser una selección porque ganaste la Copa América le ganaste una final al campeón de la Eurocopa por más que algunos digan que la Eurocopa incluso es más difícil que el Mundial que tampoco la ganaron porque Francia se quedó afuera y sos campeón del mundo todo lo que puede ganar una selección la Argentina lo ganó así que el doble van a querer ganarle a los dirigidos por Lionel Scaloni ese es el panorama rendimientos individuales muy buenos un crecimiento colectivo importante de un partido a otro con un rival que va a tener 24 horas menos de descanso que la Argentina va a tener que aprovechar porque tanto Colombia como Uruguay son dos equipos muy físicos y podrán quedarse quizá con ese pasito menos pasito un día son 24 horas de descanso que va a tener la Argentina seguramente para hacer algún regenerativo mañana para prepararse para el partido del domingo y ya después obviamente imagino para mirar el duelo entre Uruguay y Colombia para comenzar a preparar al próximo rival para que está la Argentina para ser campeón obviamente porque es candidato porque ha demostrado ser el mejor del mundo tener al mejor del mundo y está para todo para lo máximo que puede aspirar este equipo porque nos han devuelto la posibilidad de aspirar a lo máximo nos han devuelto esa posibilidad de ilusionarnos otra vez nos devolvieron la posibilidad de elegir creer cada vez que la Argentina arranca un nuevo torneo y así es y así será el próximo domingo alentando y creyendo obviamente que la Argentina podrá ser campeona de América otra vez para cerrar marcar dos cosas más lo primero la importancia del gol de Lionel de Messi que no está en su mejor momento desde lo psicológico esa molestia que lo dejó afuera del partido ante Perú que lo hizo jugar realmente en un rendimiento muy bajo ante Ecuador en el último encuentro no es una lesión realmente que lo que más lo lo hace jugar de esa manera sea lo físico sino lo psicológico el miedo de lesionarse el miedo de que sea algo peor entonces después de ese mismo miedo valga la redundancia que tuvo en su cabeza durante todo el partido ante Ecuador poder convertir en una situación medio de carambola donde el zaguero central Derek Cornelius termina volviendo caminando después de un intento de Sierra de Pol donde no llegó el centro atrás el remate de Enzo Fernández y el desvío en la zurda de Messi que rebota en el brazo de Maxime Crepó da en la cara del arquero y se termina metiendo en el arco para marcar el segundo y último tanto del partido realmente le deja esa posibilidad de desahogarse de festejar de relajar estar tranquilo y tomar ese plus extra de confianza para la final que sabemos que si Messi está confiado está tranquilo y da lo que puede dar lo que todos sabemos que puede dar y a veces hasta nos termina sorprendiendo porque cada día da más de lo que nosotros creemos y da más y da más y por algo es el mejor del mundo y el mejor de todos los tiempos realmente puede ser muy muy importante para el equipo y no estoy descubriendo nada nuevo y lo último lo segundo y no menos importante que va a ser el último baile para la Argentina en esta Copa América será el último tango para Angelito Di María con la camiseta de la selección y que mejor que jugando una nueva final como él lo había imaginado como él había manifestado y como él va a cumplir yo creo siento y entiendo que va a tener minutos después bueno veremos cómo lo quiere preparar Escalón en el partido si será de arranque si será entrando en el segundo tiempo pero minutos va a tener y debe tener Angelito Di María para tener una última ovación sé que quizá muchos no están preparados no estamos preparados para esto pero es parte del proceso es parte del paso del tiempo mismo y Angelito Di María tendrá también su último baile con la selección un jugador que fue resistido por muchos en su momento por las lesiones por algunos rendimientos por cuestiones físicas en partidos importantes pero también el que convirtió el gol para aquella medalla dorada en los Juegos Olímpicos el que convirtió el gol en la Copa América ante Brasil el que le marcó a Italia en Wembley y el que también le convirtió a Hugo Lloris en la final del mundo a Francia así que será un último baile ¿por qué no? cerrando una nueva final para él de la misma manera con gol pero bueno todo eso lo sabremos el próximo domingo estaremos aquí nuevamente para analizar lo que deje dicho encuentro y ahora atentos esperando por Uruguay o por Colombia realmente quienes completan el podio de candidatos junto a la Argentina así que cualquiera de los dos que sea finalista estará bien será merecido cualquiera de los tres incluyendo a la Argentina que sea campeón estará bien y será merecido también porque son los tres principales candidatos que tenía esta Copa en la previa son los tres que llegaron todavía con chances junto a Canadá que ya no las tiene las chances de jugar una nueva final así que quedará a esperar y mañana por la noche analizar lo que será el rival del domingo 14 de julio para la Argentina en una nueva final de América suscríbanse dejen su me gusta estamos muy 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 cerquita de los dos mil suscriptores así que vayan a apretar el botoncito rojo ahí es totalmente gratuito dejan su me gusta comentan cómo vivieron el partido y qué esperan pensando en la final así que todo lo que quieran comentar yo los voy a estar leyendo y respondiendo a cada uno de ustedes gracias suscríbanse y hasta la próxima